¡Suscríbete al canal! ¿Tú haces todo mi cama? ¿Tú haces todo mi cama? ¿En tu cuarto grande? Sí. ¿Y esa cama grande? Voy a sacarlo, pero es muy grande para que entre el otro cuarto. ¿Y cómo hago entonces? Sería bueno que hagas tu estudio donde he estado. Ya. Ahí, y este, ¿cómo se llama? Y ya no meter nada de ahí adentro. ¿Y el otro cuarto? ¿Para qué te quieres el cuarto tan grande para mí solo? Pero el cuarto grande para ti solo, ahí se duerme todo el mundo. Todos dormimos ahí, abrazados. ¿Y si quiero cachar con alguien? Ya, todos bajan abajo. Jalan su colchado. ¿Cuál es el problema? Pues está huevón, ¿no? No sé, gordo. ¿Cómo harás? Pero no creo que entre toda esa cama grande. Cama de cinco plazas. ¿Sabes qué es lo más lindo? Que la voz no va a tener tres huevones. Yo no voy a hacer nada. Ustedes tendrán que hacer todo. Es más, ¿ya para qué voy a llamar a la chica en limpieza si van a venir tres se limpiaron? Claro, peón. ¿Y para qué voy a llamar a la chica en limpieza? Las paredes van a estar brillando. ¿Qué fue? Mi amor, ¿a qué hora vienes? Yo tengo un taxi ya. ¿A dónde has peado taxi? ¿A tu casa? ¿Cómo abuso? ¿Dónde más? Sí, yo estoy en de neutro. Tú seas imbécil. Sí, escúchame. Pío de neutro. Pío de neutro. Pío de neutro. Está bien, porque está yendo con sus cosas. Pero no sé su dirección, huevón. ¿Qué tal de su madre? Yo sé, yo lo escribo. ¿Esta es su dirección? Sí, pero no lo puedo decir. Imagínate que me subía. ¿Cómo que te subía? Mira, escúchame, escúchame. Mejor hay que hacer algo más fácil. Ahí te paso la dirección de neutro, ¿ya? Espérate. Por Instagram. Ah, verdad. Tengo que decir a señora Patricia que van a llegar mis amigos a vivir conmigo. Buenas noches, señora Patricia. La doña era Jato, mano. Ah, verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Señora Patricia. Me la voy a amar. La tía, la tía. ¿Casa de Arturo sale en mapa? A ver, a ver, a ver, a qué doña es la casa. Mira, map casa de Arturo. La doña, la jato, más, la doña, la jato. No, 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 no. Ay, qué opinas que mira. Está en plaza San Miguel y le dejan grabar todo, mano. Y a nosotros nos dejan grabar, no hay ni cago. Así es, pero. Mano, esta, no puedes hacer como estábamos allá. Grabar, estar bonito, concentrar la chamba, mira. Pero no dejan grabar ni cago. Dejan grabar ni cago. Dejan grabar ni cago. Dice, ¿quién es ese gorro? No lo conocemos acá. No me contesta la señora Patricia, mano. La bomba con un K y solo comenta a sus moderadores. Uy, qué feo habla, mano. Fíjense huevadas, ya. Jajajaja. Están huevadas. Están huevadas la gente, ¿no? Uy, qué feo. Vamos a ver una hora de clips hasta que llega Arturo para ir para recoger al nuevo trabajador. A lo mejor ni su nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas su nombre? Este, Estefano. Jajajaja. Estos ya vimos, ya. Estos son ayer. Estos son ayer estos clips. Estos son igual que te amo, ¿ok? Los quiero mucho. ¡Ay, Tustina, loco! Se parece a Tini. Cárate, cárate. Oh, Yara, se parece un poquito a Tini, huevón. Si no le rompo la computadora. No, se parece un poquito a Tini, loco. ¿Se dan cuenta? Se rompo la computadora. Todo está que me agarren de huevón. Se rompo la computadora, la computadora, la puta madre, ah. ¿Qué es esto? Qué miedo, mano. Qué creep. Qué salto, no se lo hacía. Que dice, ¿la marihuana te dando? Oye, a Chaka no le hago la ubicación, huevón. Pero yo no sé a dónde viene Neutro. ¿Cómo hacemos? ¿La casa de neutro dice que pongo en internet? ¿Cómo pongo gente? La casa de neutro Map, 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 Map Neutro Shorty No, Neutro Ya, pero pon el Google Maps Está bien Ya, ahí, abre, abre Google Maps Ya, la casa de neutro Casa de neutro Y ahí está ¿Esto es? ¿Esto no es? ¿Cómo va a ser esto? ¡Invecitas una tienda! Mira, pe, abajo hay una tienda ¿No te acuerdas? Pero no, esta es una tienda Espera, ¿Dónde dice? La casa de Arturo La casa de Arturo Fernández No, pe, Arturo Fernández ¿Casa de Arturo Fernández este? Claro, pero es ¿Este es? ¿Sí es, no? Oye, mano, que chicholotan ¿Este es, no? Chisas Acá estamos, pe, o no Cinta Oye, mano, ¿por qué chuchol está acá en internet? Mano, ¿qué fue, weón? ¿Por qué, ah? ¿Acá es? Acá vivo, sí Ya, casa de Arturo Fernández, la opción Ay, ahora, está bien quemado Oye, ¿dónde es la casa de la beba? Ya lo tiene jato, mano ¿Ah, sí? Sí, casa de Arturo Fernández ¿Qué fue? Aló, escúchame, pongo en Google Maps Casa de Arturo Fernández, ahí es 515 de... Sí, sí, ya pedí, ya pedí, viejo Yo te voy a esperar a ti todavía ¿A dónde has pedido? Allá, por caso no, te estoy llegando Allá dos minutos Escúchame, ¿estás viniendo con tu PC? ¿Tienes que ver con mi PC? ¿Y para qué estás viniendo, entonces? O sea, sí lo puedo llevar Pero, puta, mañana es mejor, ¿sí o no? O lo llevo con todo Escúchame, escúchame, papito ¿Ya qué estás viniendo? Cuéntame Ya, listo Ya, yo voy con mi PC, por favor No, escúchame, no, no, no Escúchame, si no Lo que me refiero es ¿Vas a chamear conmigo también, sí o no? Obviamente, mi viejo Ya, escúchame Pero yo no entiendo algo ¿Qué vas a ver en el techo conmigo? No sé, no sé Yo tampoco tengo PC ¿Vas a hacer películas toda la noche juntos? No, yo tengo mi PC acá para... No, yo tengo acá mi PC para llevarlo y todo Entonces... No, sí, sí puedo llevarlo, sí puedo Escucha, o quieres venir ahorita Pero que si vienes sin PC Vas a tener que volver mañana Y tú vienes en Sanculo, weón No, weón, escúchame O sea, sí puedo llevar mi PC Normal Ya Como en las huevas ¿Y dónde lo voy a poner? Mi escritorio Te compras un escritorio, ve por acá Ya, listo Ya, no Escucha, llevas tu PC Tus cosas Que te ayude alguien No hay ni un comer en tu jato que te ayude Sí, sí, sí Mi cosa ya está, ya Ya, pero entonces Ven con tus cosas Ven con tu PC Ya, ya Buen Buenísimo Se calapero aquí, entrenando Alá, como entreno Un pie, weón Así es el entrenamiento, pero loco Los futbolistas vengan duro, ¿no? Juega, en México, hermano Piero chiste ¿O cuál Piero chiste? Hazla bien, weón Piero chiste Pea 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 Ah, la juega bien, ¿no? Yo siempre me he puesto a pensar Cómo tiene que entrenar un futbolista Para aguantar 90 minutos corriendo De lado a lado, weón Es una mierda, mano Si uno cuando juega partidos con sus causas Nomás en media hora estás muerto, ya, weón ¿O será porque soy gordo? ¿O será por mí? Claro Será por mí, ¿no? Tú eres gordo, weón, ¿no? O te lo caso entrenado Gente, ¿por qué se meten tanto con las gallinas? ¿Qué es este pelado? ¿Por qué dicen gallinas? ¿Por qué hablan así? Todo para jugar en México Ya, o sea, para ti es mejor jugar en el club Los Chancas que jugar en Pumas Bueno, estás jugando en México en Pumas, weón ¿Sabes qué es Pumas para México? ¿O qué es para ti es mejor jugar que en Chancas, weón? ¿Qué es mejor, Chancas o qué pedo? No, yo creo que Chancas, eh Chancras No seas pendejo, que mano ¿Cómo va a ser mejor Chancas, weón? Chancras ¿Cómo que Pumas no es nada? Están locos, mano Pumas no es nada, dice la gente ¿Qué dicen? No sé Cerdo, le cambiaste la vida a ese chibolo Soy tu fan mierda No es que le ha cambiado la vida, mano Él se va a cambiar la vida chambeando Porque si no chambea Que me ponga un solo pero como este cholo Porque este cholo se aprovecha de que es mi causa Me pone mil peros Un solo pero, nomás Hace un rato, causa Casi le meto un combo Les cuento, ve Estábamos abajo Me dice ti con sed Me dice o gordo, pasa la tarjeta Puedo comprar agua, me dice Mira cómo me habla, ni siquiera me dice o gordo Puedes imitarme un agua Puedo comprar, pasa la tarjeta Puedo comprarme agua, me dice Yo te he dicho para comprar agua Para no bajar como me ha hecho bajar ¿Entiendes o no? Ah ya manito Piola Piola Es un baje Piola Piola Es un cholo de aquello Cuando de aquello Lo bueno es que cuando el gordo hace gimnasio Baja sube por las huevas ¿Por las huevas? Por las huevas Está cagado, mano Se interrede neutro No No Yo creo que El Glory Glory No Tengo miedo No 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 Es viejo, esa huevada es pendejo, ¿por qué? Porque al otro lado hay una pinga ¿Hay una pinga? Sí, huevón No hay, huevón, a las huevas Sí, huevón, esa huevada, ¿no has visto? Qué hable, ¿cómo va a haber una pinga al otro lado? Ya está, ya está, ya está Ok, con esto ya se soluciona el problema ¿Cómo va a haber? Sí, me acabo de hablar del interpelaje ¿Ves qué? ¿Ves? Oye, ¿pero se las come? No, 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 ella ya cameo No, está entre nada Lo único que hace es sus cargas es sacar ruedas Eh, miren, esta bañajita acá ¿Quieres decir que no se estenden? Ah, hay crías, ¿alta ya? Oye, no entiendo, acaba de entrar una serpiente y está sacando todas las ratas, pero no las mata O sea, es normal, es que es el primer trantor, o entre una y la matan la cargada, y se empieza a una ruedas, ¿sí? Entre ellas mismas, ¿sí? Se empieza a una ruedas No, lo que, mira, incluye manera de sacar ratas, pero no, no, no A la mierda A la mierda, mira Y siguen saliendo, mira Un culo de doteros Mira, oye Y ahí con chatumare O sea, pero solo para que las saquen, no se las come No tiene miedo La serpiente caza ratas ¿Pero no se las come? Sí se las come Oye, revisa el chat de la bomba Oye gente, de verdad, dejen de joder a la bomba, hermano Déjenlo en paz a mi causa, hoy día hemos hablado con la bomba ¿Qué es esto? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Eh? Oye, ahora ahí está pinga ¿Eh? 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 Proyecto Tintecca, fe O sea, de que la pinga que te pusimos en la cabeza es un proyecto Es un proyecto La verga que le pusimos es un proyecto, hermano Es un proyecto Se me dio un poquito, ¿no? Se me dio un poquito, se me dio un poquito, mierda. Oye, Pato, ¿por qué tú estás rapado en la cabeza, huevón? Que esto está bien huevón. Mano, era que se quede con su cabeza de pinga le queda muy excelente, brother. Pato, ¿por qué estás rapado, huevón? No me hagan nada más. No me hagan nada más. No me hagan nada más, huevón. Mano, mira el que te ha lucido, mano. ¿3 para 3? 3 para 3. ¡Esa huevón! ¿Qué es esto, mano? ¿Qué haces con Shilohyarika, Tony? 3 para 3, hermano, 3 para 3. O de flotar de cabeza O de manos Hoy día me llegó un correo al hotmail De un huevón, no me acuerdo el nombre Que me pasó el video El huevón había grabado todo el stream completo del jacuzzi Me dijo me yapeas 50 soles y te mando el video O sea el huevón cree que yo necesito Volver a vivir lo que he vivido en carne propia Papito, usa ese videito Para tu pajita, a mi no me interesa Yo he vivido en carne propia Me quiere vender a 50 soles el video Es mi moderador Y por qué no me lo pasa el video gratis hermano No sé, no sé ni por qué te quiere cobrar Y te quiere cobrar 50 soles Gordo, ¿dónde encuentras tu carro huevón? Hoy si está huevón, ¿dónde encuentras tu carro? ¿Cómo es el stream? Hoy si está bien huevón ¿Pasa cómo es el stream? Está su madre ¿Cómo es el stream? No, lo buscaste por Instagram ¿Cómo es su Twitch? No, por Google lo buscaste ¿Pasa? Si está, no, ahí está, ahí está Ah huevón, ¿no encuentras tu carro? Ahí está, huevón, están en mi carro ¿Qué? ¿Cómo es el stream? ¿Qué? ¿Cómo es el stream? ¿Cómo es el stream? ¿Qué? Se encanta que le impiden plata, está que le impiden plata ¿Qué? ¿Qué? ¿Has visto que estás querido bailar mi expore? ¿Viste? ¿Tú te ibas a lado? ¿Te correteo? ¿Te amas? ¿Te controla el parque? ¿Qué? 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 No, la subí la boca al cacho ¿Tú te has querido bailar mi expore? ¿Te he visto? ¿Qué? No, no te he visto ¿Tú te ibas a lado te correteo? Mano, yo creo que mi hijo sea así gordito, man Se parece a mi hijo, man No, 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 no Ah, mira, 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 artista, míralo Artista, eh Esa siempre hace, siempre hace, siempre hace, mira, pobre Siempre hace, siempre hace Bien, escucha Espeso, los chivolos, ¿no? ¿Vamos a la cámara y te canteo vos, vamos a ver, buena ¿Vale? Ya, anda, mira, a ver Están chorando Ya te dije, ya Y, 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 y. Siempre es el mío, marquiao, güeh. Lo creo que te metió la piedra al carro, firme, güew. Sí, 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 sí. Vamos a ver esa chancada de luna. Esa es... No, nada. Los streamers que ves, veas. Y, y, y. Ese chacolomo marquiao, gente, si lo sacan así, sí toco como chacolomo marquiao. Sí, a ver. Sí, le falta el lanar, alquiler subú, también subú, está, es todo. ¿Li, li, 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 li. Se fue, se fue Se lo sacas siempre ¿Tiene sol, 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 sol Una flaca, ¿Quién es esa flaca? ¿Quién es la flaca, gente? ¿Quién es la flaca? ¿Con qué flaca está? Ahí tengo sol, sol ¿Quién es la flaca, gente? ¿Quién es la flaca? Un pan, ¿sí o no? ¿Qué? De Manolito, creo De Petitio ¿Su hermana de quién? Bárbara, no es bárbara Vamos a hablar bien, bárbara No, de verdad, ¿quién es, Juan? No lo conozco Arturo es bien guapo, mano Gente, me estoy sintiendo raro, mano Porque siento que cada vez Arturo me gusta más, Juan No como amigo, no como... Está bien guapo, man ¿No te gusta? Estás cabro, gordo, te diré El niño que viene con hace un iPhone ¿Es para por acá? Ahí empezaste, era de acá, Juan No, vamos a llevar mi celular ¿Qué? 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 Sí, ven Gente, la verdad Escúchame, lo que también quiero hacer es que cosas más, ¿no? Gente, quiero hacer un concurso Quiero hacer un concurso de editores El que me hagan un mejor, el mejor La mejor edición para TikTok O para canal YouTube Lo contrato Quiero hacer eso, mano Un concurso de editores, mano Porque necesito esa guardada también, mano Necesito eso, pero puta Tiene que ser una chamba piola, pero bueno Porque los editores también cobran bien, mano No es que cobren un sol Apágate, gordo, Gil ¿Qué pasa, papi? ¿Qué me insultes? ¿Qué pasa? Uy, ay, ay Apágate, gordo, Gil ¿Qué pasa? No sé, mano ¿Cómo se pronuncia esa guardada? A ver Vamos a ver las aventuras De cachado por Smash en los bankers A ver ¿Cachado por Smash? ¿Va a pillar? A ver Sí, me voy a quitar este cacho Como soy cachado por Smash Tengo que ponerme más acorde A ver Abuelo, deja de tomar gaseosa, puta madre Toma agua, así es como indico el agua Ya Ya, sí, mano Me siento más, más, más acorde A ver Me siento más acorde a lo... Se puso de payaso, mi mano, mi abuelo Ahí se ve... Ahí se veía... Ahí se ve que al final El pata solo era una excusa Para irse a toñar Te cambiaron de viaje todo pagado por culos Uy, no me digas que Chaca... No, mano Te lo juro que te vuelves con un chaca Déjame hablar ¿Chaca no se fue a Ica por estar en este tono? No, chucha Picante Mano, que se vuelve ese concha sumare, ¿no? Picante la cara Mano, ¿Chaca no vino a Ica conmigo por irse aquí? No, no, no Levanta un huevón Aaaa, la concha sumare Ahí está Judas Míralo Míralo Mano, estas flacas son muy lindas, ¿no? Mano, porque nosotros que somos monstruos Ah, no, yo soy el monstruo del equipo Son muy lindas, weón, las dos Son muy bonitas, weón Son muy bonitas, weón Son bien bonitas, ¿no? Mano, a la firme Podría decir que son amigas Mis amigas son bonitas A la firme Son bonitas, weón Las dos Son bien lindas Yala ¿Cuál Yala? Ahí dice Yala, mano, yo estoy leyendo, ¿qué pasa? Son bien lindas, weón Son bien lindas, weón ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer un programa tipo Tinder en stream Voy a armar un Tinder así como Citas Ciegas Voy a hacer eso ahora Porque hay muchas chicas bonitas Streameando ahorita mismo Hay muchas chicas Nos quedamos un toque más Ay, qué bonita va la diabla Uy, ay, ay Uy, ay, ay No voy a amar a mi causa chaca Se cree malo Se cree vivo, ¿no? Que tengo un tono en puente de piedra con mi causa de toda la vida Que no lo quiero dejar Mira dónde está, hijo de puta Ay, 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 ay Sí, sí, déjalo, déjalo Ay, 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 ay ¿Cómo se llama esa bebé? Ella se llama Uchi Y ella se llama Saralú Las dos son unas flacas de puta madre Y las dos son muy lindas, man Sí, sí, déjalo, déjalo Las dos son de puta madre ¿Y no te llamaron? Papi, yo estaba en este tono invitado VIP ¿Tú crees que no me van a invitar? Dísela O pasó temblor, huevón ¿No? ¿Sabes que te mueves? ¿Dónde pasó temblor? No te muevas, pelado ¿Sabes que se mueve? ¿Sabes que se mueve en el piso? Toma el último piso No te muevas 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 ¿Quedo a mí estar ahí? Sí, huevón Ya dormía Atrás de ella dormía Buen día ¿Quién quiere que sea la mamá de James? ¿Cuál de la dos escoja? No, no, ninguna, mano No, ninguna, mano Que jodón, huevón Mamá de James James es su mamá ya ¿Eh? 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 Tres ¡A la mierda! Uy, mira, mano Estos hijos de puta Se juegan con esto, ¿no? Mira, no Paso, madre ¿Qué chucha tienen, eh? Oye, oye, gordo Cuidado No, no, no No es nada malo Solo que tan que se... Mano, que feo se juega con estas huevadas, mano ¿Qué chucha tienen, huevadas? Ya A ver, ¿qué vamos a hacer por acá? Quintecca reaña en Sililo por no trabajar bien Casi lo despide en vivo Gordo, te invito a mi tienda para que respedes un top Y no quiero más, más frikis bollando otra más Lo habíamos visto cien veces, puta madre Me quedé muy bien Me quedé demasiado bien, otro Lo quiero mucho ¿Eh? 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 Te quiero mucho Lo quiero mucho Ay, ay, ay Lo quiero mucho Ay, ay, ay ¿Tú crees que dijo un te quiero mucho Quintecca después que la conozco más de un año, creo ya? A la fin No, 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 está bien Neutro es muy lindo, mano La verdad, Neutro es muy lindo Está bien, hermano, que lo quiera mucho Está bien La batalla del santuario está por llegar a su fin O esta mierda es un casino o un hotel, weón Es un casino Es un casino Man, es una casa normal Está mandando, está mandando este clips en el en vivo Pongan en el Discord, gente, pongan todo en el Discord, hermano Uy, hermano, este gordo es el real rompecilla, le va rompiendo como tres y listo, weón El real rompecilla Este ñuño sí es el real rompecilla, ¿sabes? No es la primera vez que lo veo, ¿eh? A la firma no es la primera vez que lo veo, weón Oye, ¿sabes qué es lo peor, gente? Que voy en camino a ese peso, weón Ya voy, ahorita, ahorita si no peso, debo estar en 103, 104 No, estás huevo Gente, algún doctor bueno para operarme, necesito hacerme la banda gástrica Ya fue, hermano, tendré que gastar plata, weón ¿Que te quieres volver vallipú, flaco? No, es que tengo que hacerme la banda gástrica, no, mando, voy a demorar mucho haciendo dieta, weón Un doctor por ahí, pásame el link a ver para ver Yo, yo, no, mano, de verdad, weón Doctor Fong, hazte una vez, weón Sí, mano, una vez me tengo que hacer la banda gástrica Doctor Cajón Es que, hermano, de una vez, porque ya realmente siento que estoy muy gordo y sigo engordando, weón Y es más, ahorita en el otro parlemento va a ir a comprar pollo, va a pedir pollo, no sé Y vamos a tragar más pollo, más grasa, weón Qué rico Sí, hermano ¿Por qué no? Qué rico Qué rico Sí, Arturo Sí, Arturo Sí, Arturo O sea que el chato ya tenía a su amigo Gordo, ¿dónde te quiere ser am könnte el chato? Así que ponte pa' mí Yala, yala, yala esa volteada de ojos Gracias, gracias por su cariño Como decía Por decirle, yo no sé si es lo que le diría Es el tío, yo no me empato Mando, pero es normal que si te volteas los ojos con una mujer La cosa es si te volteas con un hombre, ¿no? Ah, sí, picante, picante, picante Y pensar que todo empezó así No, es que ese día yo me acuerdo que yo entré para joder a Neutro Entré a bloquearle a su stream, así Pero no, nunca hubo nada en contra de él, mano Top 5 de Perú Streamer with the Most Aura ¿Qué es esto aquí? A ver Top 5, ¿qué es? O sea, que yo estoy en el top 5 ¿Cuál? Top 5 with the Most Aura ¿Qué diablos? No entiendo Top 5 4 en el otro Eclorokin Ok Aquí, ¿no? Número 1, el C Vamos Aunque nos duela, es la realidad El número 1 se llama el C Aunque nos duela, lamentablemente es así Tenemos que aceptar la realidad Estoy top 5, Arturo top 4 El cinto 1, ¿qué se puede hacer en la realidad de la vida, mano? A la firme Es decir, las cosas como son Ahí está Ivo, ¿no? No es Ivo, bueno, cuál Ivo Ese es Ivo, ¿no? No es, mano Que dicen, a ver Que dicen, a ver Oye especial, no puedes hacerte banda gástrica porque tú no tienes sobrepeso Eso solo en casos extremos Y al hacértelo te cortarán el estómago Y ya no vas a poder comer cualquier comida, gordo o ganso Bueno Pero yo, entonces, ¿qué me recomiendas para bajar de peso si no puedo hacer dieta? Porque la comida peruana es la mejor comida que existe en el planeta No puedo hacer dieta ¿Tú puedes hacer dieta? No ¿Por qué? Porque la comida peruana es adictiva No se puede hacer dieta Es mi tuzi, la comida peruana Así como tú te metes tus líneas cuando vas a tomar Yo me meto mis 5 panes después de tomar Yo salgo de un tono, me meto una carretilla Me como 3 guachanas, 2 con palta, un cuaker con leche y a dormir A la mierda Esa es mi droga, la comida es mi droga A la firme Con disciplina Pero es complicado, hermano Es muy complicado lo que la gente no entiende Pues me estoy gordísimo Qué vergüenza A mí este cuerpo, hermano Qué vergüenza, hermano La comida peruana tiene la culpa La comida peruana Creo que si no hemos seguido a otro país Opinión de Cerdeña A ver Esto ya vimos ya Las opiniones sí las vimos Ese es Manoli Segundo es antes que el gordo ganso se le caiga al suelo a su plata de comida y suce las zapatillas A la pibe Esa comida estaba muy buena, gente Y son de Ica deberían ir a ese lugar, la comida estaba muy buena, hermano Me gustó Lo único que no me gustó, para ser sincero, es el ceviche El ceviche no me gustó nada ¿A ti? No, el ceviche a mí tampoco Porque el pescado estaba como arrugado, ¿no? En Ica, esto es en Ica Sí, el pescado no me gustó Pero el resto, todo estaba buenísimo El ceviche fue lo único que no me gustó Me gustó el chicharrón El chicharrón estaba muy bueno, hermano El chicharrón estaba buenísimo, hermano Sí, me engano Si me diena ¿Cuál es? No, la mamá ¿Eso está? ¿Qué es esto? ¿Te quieres hacer algo? ¿Qué quieres hacer algo? ¿Ah? ¿Ah? ¿Concha? ¡Ah! ¡Concha! 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 ¡Concha, fe! ¿Qué le concha hizo mi hijito, hermano? ¿Te comiste seis platos? No, hermano Me comí cuatro platos Como que seis platos Me comí cuatro platos, weón gran huevadas todo el cirilo para adentro ella es la flaca de esa vez, no la mire en el otro el gordo Amiri con techizón yo no entiendo por qué las personas le gustan tomar fotos, ah no, este es del stream porque a esa me llegan al pincho, piden fotos a un lado y toman para el otro lado yara cuando me ganó Manolito ahí se ve cuando me dio la paso concha de su madre ese chato sabe regir esa suerte era que te meta más fuerte que te reviente esa pelada de mierda igualito, mano tú eres el de la película, ¿de qué película es esta? Coscuyuela, ese es el huevón no es Coscuyuela, ¿qué es Coscuyuela? este es un huevón, un cabro, una película un cabro, a la firma no es Coscuyuela, mano, Coscuyuela ¿cómo se llama esta película? es una película, una canción la mosca C-C la mosca C-C, ya ves es una película, una canción, mano, no Coscuyuela y vas a ver lo que es el terror ¿por qué? ¿así te paras? yo sí me he parado siempre y nunca me voy puliendo la cara ¿así te paras? a la gorda, pesas como mierda que vergüenza a mí ese cuerpo, mano, mira cuántas llantas son no, mano, te lo juro ya son desde mañana se lo juro por James voy a bajar de peso por James ¿está bien o no, gente? voy a hacer dieta por James hablen, juro por mi hijo no puedo fallar hablen por mi hijo, hablen juro por mi hijo o no estás loco, gordo por mi hijo no puedo fallar, mano firme firme vas a hacer dieta por mi hijo no puedo fallar firme, ya escúcheme por mi hijo, lo juro por James Canes Luján Carrión ay, ay, ay desde mañana dieta mínimo tres meses tres meses estrictos desde mañana confirmado confirmado gente, escúcheme si desde mañana me ven comer algo de grasa o algo automáticamente sorteo cien soles por ya no, no te lo juro por mi hijo para que mi hijo vea crecer un papá flaco estás, huevo, mano imagínate que lo llevo al colegio va a decir que vengo con ñoño con barni a tu lado, huevo claro imagínese, hermano el momento en el colegio Majin Bu, man así sucio su amigo no, estás, huevo me van a batir, mano su chivolo, huevo no, estás, huevo yo tengo que bajar de peso te lo juro, mano tres meses tres meses igual, tres meses hasta el ocho hasta el mes ocho me lo que va a ver esta foto oye, gente, ya me puse triste ¿sabes por qué? ¿por qué? porque hoy día lo vi a mi hijo pegando un rato y fue muy triste porque me vio y no se rió, huevo y eso siempre que se me veía se ría, huevo y es porque no lo he visto dos días debe estar molesto, ¿no? no creo debe estar asustado, mano debe estar molesto, mano asustado no creo yo pienso que debe estar asustado ¿sabes por qué? porque siempre se ha acostumbrado a estar en la casa sí y cambiar de casa estar sin papá un día dos días no, esto es dos días imagínate pero es demasiado para un niño sí, es como que me vio y se puso triste claro pero bueno son cosas que pasas el gordo y chapana son igualitos no, nos parecemos un poco pero no somos igualitos el gordo y chapana porque ya vamos a seguir un juguete en el mismo juguete oye, escúchame le voy a preguntar a neutro si ya traigo algo para comer sino para pedir, huevo porque mañana es a partir de las 12, hermano ya van a ser las 12 no puedo comer nada ¿qué? a partir de las 12 no puedo comer nada es mañana ya por mi hijo, tres meses tres meses de dieta ya, pey gordo tienes dos horas para pedir chinito KFC escúchame, Bebito una pregunta ¿vamos a comer algo? ¿vas a pedir algo? ¿pedimos algo o qué? ya están los pollos acá estoy dejando a mi hermana compro los pollos que lo hagan en cinco minutos porque la pollería tiene rápido y me voy para allá ay, ay, ay ¿me vas a traer entonces? sí, sí, ya está escúchame me voy a ir a mi casa y arroz dile a Cirilo que haga arroz ya, ya, la güey sí que va haciendo ya está bien, está bien ya, el toco espero que se lave la mano y el sobaco, no seas malo no quiero terminar luego en el hospital, ¿ah? se está agarrando la pinga, mano ¿qué hacemos? por eso, mano por favor que se lave con lejía hay un poco de querosene ha sido murático ha sido murático Cirilo sí, hermano por favor y que se ponga por esa basura agarrándose la olla por favor, ¿ya? ya, bebita te espero, Antoques ya, voy, voy con los pollos, ¿qué? ganó tu pinga para comérmela no quiero pollo oye, mano, tu cabeza parece un huevo mano, lo afirma 5 minutos duran mano, desde mañana estamos quedando aló, dime, bebito oye, escúchame dime mandalo a comprar a Cirilo al frente en el Oxxo bolsa de arroz porque no tengo arroz y ya que haga arroz yo llevo a la mesa y le meten un regalo con arroz peló oh, tú si eres gordo lo peor que ni comes, papi mano, hoy día voy a comer por ti tú compra arroz nomás voy a comer bien por ti compra arroz ¿arroz nada más o no? sí, solo arroz porque ahí ajo sale aceite oh, escúchame, ¿verdad? no te había dicho escúchame, no otro dime escúchame, chaca está viniendo para acá normal, ¿no? porque de acá voy para mi gato con él, va a vivir conmigo ya, ya, va a vivir contigo sí ya, 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 gordo también, también, normal no, 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 tranqui tranqui, ya, bebito dale, dale, dale queda, queda lo conocen de bullero a chaca, creo sí, chaca es bullero, mi hermano estoy yendo, dice está huevón es que no venga, yo aló ¿dónde estás? en la ruta ¿ah? estoy yendo, pe viejo ya, ¿para qué vas a venir? ya me contaron lo que has estado ayer tú me dijiste que ibas a tener con tu amigo por Puente Piedra ¿qué has estado haciendo ayer? ya, pero te voy a contar lo que ha pasado ah, lo que ha pasado escúchame, fe babosa porque no pienses mal te voy a explicar a ver ayer yo quería prender stream mi casa me prestó su fondo ya, entonces yo estoy configurando y todo y no me dejaba prender incluso mandé fotos hacia mi grupo de sub ya entonces hemos ido al tono de acá que me han dicho que iba a estar en todas he ido y no había ni mierda ya y de ahí me fui para el tono de la diabla ¿y por qué si no había nada no chapaste tu bus y te fuiste para Ica? porque viejo a mí me han dicho que ese tono iba a estar en todas ¿ya? dime ¿ah? ¿qué hago? ya, de ahí me fui escucha me pego baboso ¿vos escucharon o no? te escucho ya, de ahí me fui para el tono de la diabla ya entonces me quedé una hora una hora abració para la firma y ahí me quité con mi causa ya, escúchame te perdón pero con la condición dime de que me digas todo lo que pasó en ese tono me interesa saber ya de ahí te cuento todo todo ya, toqueme toqueme y quiero saber todo lo que ha pasado ¿quién andó con quién? ¿quién se agarró con quién? quiero saber todo hermano así te voy a hablar se dice jefe te han dibujado Cirilo te han dibujado mano acá, Toretto ¿esto cuándo fue? ¿esto fue ayer? ¿esto fue en Ica? ¿esto fue en Ica, gente? ¿esto fue en Ica? yo no vi esto míralo al Chato el Chato gana, ¿no? ¡Uy, verdad! yo tengo unos videos del Chato que he grabado ¡ay, mierda! no, gordo le haces quemar al Chato ¡no, gordo! ¡míralo! no se ve, ¿no? no se ve ni mierda tengo unos videos ahí pero elegante mi Chato oye, papita escúchame algo el pollito está llegando el arroz el arroz se hace en un toque mano ¿qué pasa? estás con el mejor cocinero del mundo escúchame compras bolsas de arroz pero dos bolsas de arroz para la gente ¿dos? sí pero solo cocina un kilo es suficiente le tengo una bolsa de arroz pues oye, ¿verdad? me dijeron que Smash que más Benjas hicieron un IRL ¿qué tal salió su IRL? ¿salió bien o no? ¿la verdad? ¿salió bien? ¿qué tal fue su IRL? ¿piola? ¿fue chévere o no? la verdad, gente sin tirar hate la verdad estuvo chévere ¿qué hicieron, ah? ¿qué hicieron? vi un toque creo pero no vi qué estaban haciendo ¿qué hicieron? ¿qué fue lo que hicieron? gordo baja barranco te patrocino un box papito no, ahorita no ahorita no no, un momento se sacaron la mierda patinaje ni con decirte que no lo vi sapo qué chucha sí a ver fueron a plaza san miguel a patinar sobre hielo puta qué chévere hermano el abuelo llegó a 2k hermano me alegra bastante que a la abuela está que le da muy bien o sea literalmente mira está con 1200 personas al abuelo le está yendo muy bien me alegra hermano créanme que de todos los doteros que yo conozco la única persona que yo deseo realmente de corazón que le vaya bien es a Benjas hermano el resto no le deseo el mal pero me da igual su vida o sea nunca voy a desearle el mal a nadie pero la única persona que si quisiera que siempre le vaya bien es el abuelo hermano la verdad te digo la verdad la única persona es el abuelo porque ese huevón es un huevón que se saca la mierda por su familia así su culo esté pegado a su silla 15 horas se queda en su silla ahí huevón me alegra me alegra bastante hermano no es que hermano obviamente me refiero a las personas que no son tan como que conocidas yo sé que al goto nunca le viene mal porque el goto es el goto hermano me entienden me refiero a la gente que se ha esforzado desde 30 viewers de que el abuelo de 30 viewers a eso me refiero al goto nunca le viene mal pero hermano el goto es el goto es obvio es obvio no pero saben que es lo bueno que con toda esta cosa que estamos haciendo de que los doteros estén haciendo más IRL más contenido variado y más cosas es bueno que todo el mundo se anima a hacer eso todos los doteros y me he dado cuenta que está sirviendo todos están siendo en zona de confort a Smash hermano Smash está en la calle ese huevón cuando ha salido de su calle de su casa nunca huevón nunca hermano Smash nunca ha salido de su casa está bien hermano que bueno más bien ojalá que por ahí algún día vayan a algún lugar a una discoteca y coincidamos sería chévere él va al gym y tú gordo yo no voy al gimnasio porque recién desde mañana voy a ir y yo no voy a ir a un lugar y yo no voy a ir y ya se fue todo el día sucio y ya se fue todo el día y aquí hay para que vaya y que he dicho mal causa eres de todo su casa papi escúchame algo te acabo de decir algo yo siempre espero que le vayan bien a mis amigos o conocidos lo que sea pero la única persona que yo siempre me fijo que le vaya bien y de corazón es a Benjas porque lo conozco desde que tengo 10 años ok es una persona que gracias a él los crecimos en el stream y maduramos es una persona que siempre estaba a mi lado hermano o sea solo es la única persona hermano y esto que me chupe la pinta esto goe que la late que mame un bicho que no necesitamos ingredientes au ¿ah? está cerrado esa hueva no sé por qué está cerrado pero voy a comer y puedo la grasa sin arroz sí pero llámalo y que compre si están con carro hermano no hay tiendas acá ¿te das cuenta que este es un cholo que no resuelve? pero no hay tiendas ves hijo voy a caminar en choripolo no me resuelve hermano voy a caminar en choripolo oh he salido huevón tú y helado huevón no me resuelves pero nada que se está huevado es un ejericho oíste un ejericho me parece sí ¿no? es editado de verdad es él este se firme hermano ¿qué hice? Gordon no quieres ¿qué hice? ¿qué pasó? ¿está la beba ahí? ¿qué dice la beba? ¿dónde está la beba? no te veo beba ¿dónde estás? espérate Gordon no quieres ¿qué dijo la beba? cuando escúcheme oye Gordon no quieres entrenar mañana con Smash ¿vas a entrenar con Smash mañana si era normal compadre ¿vas a entrenar con Smash si era si vas a entrenar con Smash sobrao si llego hermano señor ¿qué hay en menú? pero pregúntale Smash si quiere entrenar conmigo yo sí entreno pregúntale pregúntale si quiere yo llego hermano firme ¡Suscríbete al canal!